alrededor entre Villavicencio, Bogotá, frente al tema del paro de estos taxistas que están manifestándose y protestando en esta capital del departamento del Meta. Pues para ello vamos a saludar a esta hora a Edgar Villalobos, él es el comandante de los agentes de tránsito de Villavicencio. Muy buenos días, Edgar, y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días para usted y todos los oyentes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues cuéntenos cuál es el reporte hasta el momento del impacto que tiene la movilidad. ¿Está habilitado el paso hacia Bogotá de la gente que va saliendo o llegando? Desafortunadamente los taxistas hicieron cierre a la altura aquí de lo que es Parque Fundadores. Está habilitado el ingreso de los vehículos, sí están ingresando. En cuanto a salir, tiene bloqueada la salida a la altura del Parque Fundadores, que es el foco aquí dentro de la ciudad para poder tomar la vía a Bogotá. Entonces no se tiene habilitada salida, pero sí el ingreso, sí están ingresando los vehículos y se les está guiando aquí por parte de los agentes de tránsito para que puedan ir transitando en las zonas en las cuales no tenemos bloqueo porque se tiene bloqueo a la altura de la entrada de la vía Casillas en la glorieta de la entrada por vía. Tenemos bloqueo por la vía a Puerto López a la altura del puente del río Coa. Tenemos bloqueo por el lado de Caños Negros a la altura de la glorieta de Campanario. Y por la salida a Restrepo tenemos bloqueo en el sector de la glorieta del aeropuerto y la entrada de la vía a Restrepo. ¿Esto está generando, digamos, trancón, caos? ¿Cómo está viviéndose eso por parte de las personas que están allí? Pues ha salido la menor cantidad de gente, no hay mayor cantidad de gente en tránsito, pero se está tratando de precisamente garantizar la movilidad dentro de la ciudad, dentro de lo que podemos permitir y para evitar la confrontación con los que están realizando el PAN. ¿Hace cuánto comenzó, hace cuánto se cerró o se suspendió el paso hacia Bogotá? Los cierres los realizaron cerca de las cinco, cinco y media de la mañana y hemos estado atentos a garantizar la movilidad por las demás vías de la ciudad desde las cinco y treinta de la mañana con las unidades de tránsito que están en labor. ¿Y en este momento entonces qué pasa, por ejemplo, Edgar, con los buses de la Macarena, ese transporte público que va hacia la ciudad de Bogotá? ¿Está bloqueado, no pueden pasar? Con ellos se tiene claro que todavía no hay paso, entonces no están despachando desde el terminal de transporte. Siga para cinco, uno, siga. Sí, no hay paso entonces en este momento hacia la ciudad de Bogotá. ¿Qué dicen los taxistas? ¿Este bloqueo hasta cuándo o qué les permitiría levantar ese bloqueo? Pues de momento ya los entes gubernamentales, Secretaría de Gobierno y los demás se están tratando de hacer los contactos correspondientes con los delegados del gremio para mirar cuáles son los puntos en los cuales se pueden empezar a trabajar para tratar de levantar el bloqueo. Bueno, pues entonces esta es la situación. Las personas que iban a movilizarse hoy hacia Bogotá, seguramente desde la empresa de transporte público, les están avisando que no hay paso en este momento. Está retenido la atención cierre total en este sector por esa manifestación que tienen los taxistas. Por aquí tenemos algunas imágenes que están reportando justamente de la mañana. Gracias a Edgar Villalobos, estaremos pues en contacto permanente para ver y poder avisarle, informarle de manera oportuna a nuestra audiencia. Muchas gracias, Edgar. A ustedes muchísimas gracias y muy buen día para todos. Dios les bendiga. Gracias, pues es la situación.